Oye, oye ¡Bien, bien, bien, por favor! ¡Algo! ¿Me dicen? ¿No te dicen? ¡No te dicen! ¡En los coches! ¡Al los minutos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! Coques, coques. Compr моментos, 있었 mani! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!